Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal de youtube Corrientes Pesca ¿Listo mi hermano? Bueno gente, primer tiro con lombri Parece que ya tiene algo ¿Cómo le sentí? Nada Gente, él tiró con mi ñoca ahí Y tiene que ser un amarillo lindo Un pati O puede ir con una armada ¿Viene? ¿Me sentí? ¿Noche? Dale, dale Pasa que se adelanta, no pasa nada Otra vez, ¿no? Me apurado Uy, mira que linda pelea No, ni tanto eh No, mira, mira A ti parece que A ver, lo armado No, te dije armado Un armado chancho Mira el chanchito Uy, 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 uy Mira que linda Mira que linda Agárrala Agárrala No, estaba bien de la boca Pero pasó por la aleta Cuidado cuando le levantaron ¿Cuál es tu caña ahí? Y levantarle Mira que lindo Mira que linda chanchito Uy, 10 Levantarle lo que vos quieras La pregunta es ¿Cómo le levanta la caja? Le agarrá de la cola ¿Ya? Es la primera vez que fue con esto No Le agarrá de acá ¿De la cola? ¿De la cola? ¿De la cola? No, no, no Estándone en la sierra Ahí es más de la cola Dale vuelta Dale vuelta Así Gíralo Ahí Gíralo para acá Ponle boca Ahí va Ahí Ahí Y sacale tu anzuelo Sacale tu anzuelo primero Ahí está Listo Bien Ahí Levantale Se me milanesó Pero ya es ahí Luego quiera ¿Quieres agarrar el chupín o se va? Buenas Me gusta Está lindo tamaño Está ideal De una Enganchó Javi Sí Mientras tanto le aviso que el Javi mide 90-60-90 ¿Por qué le da las medidas? Ahí viene que te Está bien Qué lindo amarillito Y mido 1,83 Jajaja Qué lindo Y es un armado ¿Por qué no entendías nada? Un amarillito que este se suma al frito Puede ser O Para buscar el dorado Sí, puede ser Puede ser Me parece un poco grato Dale un beso Para que Andá a buscarle al dorado Lo que dice ¿Qué dices? ¿Susurbe? ¿Qué dices? ¿Surbe? Con la brisa Sí Agua puerta A ver que no se vaya a meter, a ver que no se vaya a meter entre todas las líneas. Otra L no, si, amarilla. Amarillita, mira. No te estoy diciendo que estamos haciendo las fristanas. Mira que lindo, amarillo, lindo, chum. Eh, pues, amiguito, amiguito, amiguito. No es tan grande como el que es aquella. ¡Ajá! Otra más. Con ese temón de fondo. Voy a tener que traer desde el lado cromicaño. ¡Ah, por qué! Vamos a tirar el palo. Escuché ese tema de fondo. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Ya se va a salir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! El que ha faltado. ¿Está armadito? Armadito. Ahí sí que estamos metiendo varias. Malo ha estado porque yo saqué. ¡Jáme, jáme! ¿No te dices? Exactamente. ¿Me ha que hinchado? Sí. Está bien gordito. Teniendo el gimnasio. ¿Está agarrado a pernita? Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Vas a pagar tu chupín? ¿Encontra? Va. ¿Hola? Ahí está cañeando. Ahí quedó, parece. ¿Con qué estabas pescando ahí? ¿Con qué estabas pescando ahí? ¿Con qué estabas pescando ahí? Ya, bajo el puente saltó. ¿Por qué mentí así, bro? ¿Se subió? ¿Sí? ¿Se subió? ¿Saltó la anguila, güey? ¿Qué será, bro? Yo creo que son padres, por favor. Un buen tamaño, bro. ¿Dónde está? Para que no puedo. ¿Ella? ¿Ella? ¿Qué? ¿Un perrito del agua? Ah, joder. ¿Qué? Corazón, pues. Qué gordo que está, hija de puta. ¿Ni al gimnasio, güey? No, ni al gimnasio. No, ni al gimnasio. ¿Ella no es amarillo? Es de atapalio también, ¿no? Uy, me ha hecho soltón. Ni al cabo. A pernita, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Maldito! ¡Maldito! Se levantaron. Y cuando le veo un whatsapp de él me contestó y me dice yo ya estoy ya estoy como el pescado Está en el agua, piensa como un zurubí, vive como un zurubí, duerme como un zurubí Exactamente todo, así que bueno acá estamos haciendo una pesquita con Javi y con Ian que está allá más al fondo Que está con nosotros ahí también, así que bueno vamos a ver qué sale, si podemos sacar una buena mojarla de 10 kilos Mínimo, mínimo, mínimo Así que bueno tenemos las anguilitas del año pasado que estaban ahí, bueno Un poquito dura pero sirve Y bueno estamos a ver qué sale y ya leo, no es fiebre pero ya sé que va a vivir, tiene carpa y todo Tiene lugar acá, el balneario de todo de él, la costa de todo de él, así que Corrientes pesca y la costanera es uno solo Bueno ahí Javi enganchó Me dijo vamos a cambiar de lugar me dijo cuando fui yo al otro lugar así que bueno Ni bien llegué tan enganchó Javi, bien Ni la linterna pude ponerme, no me dio tiempo de nada así que bueno Es la quinta vez que hice lo mismo, porque No, sí A ver Estamos viendo de dónde sale y de qué lugar sale No me pude poner ni la linterna pues ¿Está vos? ¿Está ahí? Parece que se metió por algo ahí, pero está ahí Allá está, allá está Un bagre, para ti Bueno para que tengan en cuenta estamos, ¿cuánto es? ¿Un metro, dos metros, tres metros de alto? Tiene que tener fácil un Un diez metros, ¿no? Seis metros de altura estamos y ahí, está trayendo Uh, qué hermoso bichito ¿Se repite la historia o no, John? Qué hermosa, mirá Qué hermosa postala ahí, papá No, ya no, la agarraste Ah, no, el mío más grande Que yo saqué ¿Te dije que no va a este lugar fuego o no? ¿Cata el tiro o no? Muy bien, qué espectáculo, mirá ¿Sabes con qué salió? ¿Con la alzuelo? Ah, ¿por qué? Un bagrecito Qué bueno, che, mirá Espectacular Bien Bien ahí, bueno Vamos a seguir tirándole entonces Me da tiempo de tomar la linterna, la carne, todo Bueno, vale, damos entonces una Bien, vamos a seguir al fin loco al fin de tanto que te pico agarra el nail agarra el nail para 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 levantalo y ya el más grande es el tuyo agarra el más chico yo no lo le re tanto igual atale a otra vez el primer moncholo o ya habias sacado no creo que no y bueno gente ese fue el resultado de nuestra pesca nocturna espero que les haya gustado ya saben si llegaron hasta acá déjenme su like y su comentario y nos vemos el próximo video